El nopal es capaz de crecer en tierras donde otros cultivos no prosperan. El nopal tiene beneficios para el consumo humano y el interés en el uso forrajero está aumentando. Hagamos un recorrido por los países de América donde más se cultiva el nopal y descubramos cómo aprovechan esta planta. Este es un reportaje del canal Luna de Plata TV y en Shef AC agradecemos el poder compartirlo. El nopal tiene múltiples usos. Hablamos no solo de consumirlo como alimento, también hay un vasto potencial para usos no alimentarios donde pueden explotarse sus muchas propiedades medicinales, nutracéuticas, es decir, como suplementos dietéticos y cosméticos. Hagamos ahora una revisión sobre cómo se ve y usa el nopal en los principales países donde se cultiva en el continente americano. La primera plantación de nopal que llegó a Estados Unidos fue establecida por los frailes franciscanos durante la colonia. Recuerda que esa parte del territorio perteneció a México hasta mediados del siglo XIX. Alrededor de los años 30 ya se comercializaban algunas variedades de nopal y desde un principio fueron usados en la dieta de animales y humanos. El nopal tunero se cultiva en California donde se siembra bajo producción intensiva desde hace unos 100 años. En Texas, Arizona y partes de California hay pequeñas industrias que procesan la tuna para mermeladas. Argentina posee menos de 2.000 hectáreas plantadas con nopal. La mayor parte está ubicada en la región noreste. El nopal está en la dieta de los argentinos. En especial hay unos chips que gustan mucho. La producción se dirige al mercado de Córdoba y Buenos Aires. Hay una preferencia hacia la tuna, aunque ésta la usan como reserva forrajera en caso de sequía. Estiman que una plantación de 10 hectáreas puede mantener 200 animales durante 4 meses si se utiliza la tuna a los 2 años y 600 novillos si se utiliza tuna de 3 años en el mismo periodo. El nopal es bien conocido en Bolivia, aunque en este país la llaman penco y al fruto igual que nosotros, tuna. El nopal ha existido desde hace mucho tiempo, aunque de manera silvestre y la variedad de tuna que aquí se cultiva es la amarilla con y sin espinas. Y la tuna blanca. Aquí se aprovecha la cochinilla cuyo valor es de unos 25 dólares el kilo y se usa en la fabricación de cosméticos y colorantes para alimentos. La producción se concentra en Cochabamba, Chuquisaca, Sucre y La Paz a altitudes de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Brasil se estima que el nopal cultivado cubre una extensión de 500.000 hectáreas dispersas en los estados de Paraiba, Pernambuco, Sergipe y recientemente a los estados de Bahía y Río Grande del Norte. Las plantaciones son dedicadas casi totalmente al forraje y son pequeñas y el número de productores es muy alto. Brasil posee el sistema de producción de nopal forraje más eficiente en Sudamérica, que se caracteriza con un manejo intensivo de la producción y altos rendimientos. La explotación del nopal para forraje no es igual en todo el mundo. Esta debe responder a las necesidades económicas de cada país y adaptarse a los requerimientos del ganado local. Brasil es un claro ejemplo del progreso en este sentido. En Chile se reporta una superficie de unas 1.000 hectáreas de plantaciones de nopal. Las principales áreas de producción de tuna se ubican en la zona metropolitana, Coquimbo y Valparaíso. El nopal presenta dos épocas de producción por año sin mayor intervención técnica. La primera es de febrero a abril y la segunda de julio a septiembre. La producción, aunque es poca, se destina al consumo sobre todo de la tuna que es muy apreciada en tanto la paleta, como le llaman al nopal verdura, lo utilizan para consumo humano y forraje. El nopal en fresco va al mercado nacional y comienzan a producirse mermeladas y bebidas. Los tallos se utilizan como forraje, en especial en época de sequía. Se utilizan para definir límites de terreno y también como fertilizante. Poco a poco va creciendo el interés para que el nopal llegue a la dieta chilena. En Perú, el 60% de los cultivos de nopal están dedicados a la producción de cochinilla y el resto a la obtención de fruta para el mercado en fresco. En años recientes, también ha crecido el procesamiento de frutas principalmente hacia la obtención de jugos. El cultivo de nopal tunero peruano está dedicado principalmente al consumo doméstico, no a la exportación. Dicen en Perú que la pulpa fresca de la tuna tiene propiedades cicatrizantes contra enfermedades del hígado y la diabetes. Mientras tanto, en México, las opuntias presentan la diversidad genética más amplia y es el país donde el nopal se consume más en el mundo. En alrededor de 3 millones de hectáreas de suelo mexicano se cosechan poblaciones silvestres de nopal de zonas semiáridas con diversos suelos. El nopal es base en la dieta del mexicano. Se come de muy diversas maneras y también se producen productos alimenticios para la salud y la industria cosmética. Un mexicano consume poco menos de 6 kilos y medio en promedio al año. El país produce 802 mil toneladas y representa el 5% del total de hortalizas que se producen en el país. México ha hecho un gran trabajo en torno al nopal. Es momento de mostrar sus beneficios al mundo para que también se integren al nopal con todas las posibilidades que ofrece. Dale like a esta cápsula, compártela, coméntale y suscríbete a este canal donde valoramos el trabajo de los seres del campo.